Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre nueva información nuevos códigos y muchas más novedades recuerden que en las horas de la noche a las 10 y 10 voy a estar subiendo el otro objeto en colaboración que ha sacado Garena con la casa de papel también el evento nuevo en colaboración también ya lo subí al canal así que pásense por ahí y vean toda esta épica información que tengo disponible ahí así que continuamos con el primer código espero hayan tenido un buen 7 de diciembre ya estamos a 8 obviamente pero solo quería informárselos así que este es el primer código que vengo a soltarles ya lo vieron tengan eso muy presente o muy en cuenta si ven que no me funciona a mí eso no significa que a ustedes no les va a funcionar chicos así que vamos con el siguiente código que encontré aquí que supuestamente dicen que funciona pero vamos a ver si es así o posiblemente espérame un momento si funcione pero no es para mi región entonces vamos a ver entonces vamos a ver F32 AQ1 7 ese supuestamente es el código que sirve vamos a buscar más por aquí ok a mí no me funcionó como les dije no lo descarten también prueben lo primero antes de decir que no que le sigues también tengan esto muy presente chicos colocar todo en mayúscula todo o sea absolutamente todo este es una O y este es un 0 para que lo tengan presente porque es que a veces podemos confundir esas letras y a veces pues no lo funcionan entonces vamos a ver ok estamos grabando si si estamos grabando el que le sigue es 3 ese es un una O una O si una O si si Ht Cg J J U S A W es un 5 ok vamonos con más código chicos el que le sigue está aquí que es 4 H 9 perdón es un 5 no un 6 5 a este si no me lo creo 2 5 6 y 8 4 ok ese es el último código que encuentro por acá obviamente voy a traer más y quede un momento ok chicos vamonos aquí con otros más F F G H U 2 D F K el de F México 9 J B C ese es otro código ahí que les traigo para que lo vean ahí está vamonos a canjearlo ok otro más recuerden que ahorita perdón ahorita para el mes de yo siempre salgo con lo mismo el mes esto ahorita para el 24 de diciembre vamos a estar sorteando algo chicos así que atentos al canal no olvides dejarme tu like suscribirte activar la campana y poner todas tus épicas notificaciones para que estés informado de cómo va a funcionar ese épico evento así que vamos a canjearlo seguimos aquí arty a3 jk ok creo que voy a traer los últimos dos codigazos y yo que me alegro colocar todo mayúscula recuerden que ese canal tampoco no es única y exclusivamente de codigazos sino que los traigo porque me gustan chicos así que vamonos ok vamos a traer el otro todo mayúscula ok eso va a ser el último código para ahorita hoy recuerden que mañana voy a estar subiendo más mucha más información muchas más eventos todo atento en la tarde en la noche porque voy a estar subiendo el último evento de en colaboración así que los estaremos viendo hasta la próxima bye bye bella nes